Bienvenidos a un nuevo video, en el video de hoy vamos a hablar de posibles contratos de los agentes libres de los Orioles de Baltimore para la agencia libre 2025 de la MLB Les voy a dejar en los comentarios el link de la lista de videos similares que tengo de otros equipos Recuerden suscribirse, dejar su like, activar la campanita, apoyar este contenido si quieren videos así Y bueno, equipo de los Orioles de Baltimore, número 1, tienen una de las nóminas más bajas en el béisbol Se espera que en los próximos años esa nómina vaya incrementando Y se espera que con los nuevos dueños y por supuesto que con el genio que tienen el Mayelías puedan ir armando un equipo que pueda tener potencial de dinastía Pero para eso, para mantener un equipo que tiene potencial de dinastía vas a necesitar dinero, vas a necesitar dar extensiones Y no pregúntenle a los Astros de Houston, Bravos de Atlanta, Los Ángeles Dodgers de los últimos años, han llenado su nómina y eran nóminas, sobre todo la de Bravos y Houston, baratas pero gracias a renovaciones han ido incrementando a tal grado que son top 7 de las nóminas más caras hoy por hoy en el béisbol Algo así va a pasar con Baltimore En este 2025 van a tener agentes libres bastante interesantes sobre todo dos estrellas Y vamos a comenzar, antes que nada el orden no tiene ninguna importancia El primero, su ace, Corbin Barnes Corbin Barnes actualmente gana 15.63 millones de dólares último año de arbitraje salarial Según lo que menciona SportsTrack tendría que conseguir un contrato de 182 millones por los próximos 6 años Anteriormente el propio pitcher había declarado que él solamente quiere ir a agencia libre una vez en su vida No le interesa andar firmando contratos de un año o contratos de 3 años con opción de salida y luego sea agente libre O sea, eso no es lo que busca Corbin Barnes Él busca un contrato grande y ahí se acabó Lo que han comentado varios insiders es que a lo mejor equipo de los Orioles lo dejan ir a lo mejor renuncian a él y tratan de buscar su reemplazo en un abridor más joven lo cual sería una gran sorpresa porque en sí estamos hablando de que los Orioles son un equipo contendiente y Corbin Barnes es uno de los mejores brazos de la liga Se supone que ahora sí tienes dinero se supone que ahora sí, si necesitas pagarle a alguien tienes el dinero para hacerlo según es lo que habían dicho los dueños Entonces sería una sorpresa si dejan ir a Corbin Barnes Tiene que ser un pitcher de 30.4 millones al año que eso es lo que ganan los aces de 30 para arriba Hay unos que ganan 27, 28 pero Corbin Barnes tiene que ganar de 30 para arriba El siguiente, Craig Crimble el veterano de Sorrele Vista que actualmente cobra 13 millones de dólares y tiene una opción de equipo por la misma cantidad Según lo que menciona SportsTrack es que Craig Crimble, si es agente libre tendría que conseguir un contrato de 2 años 15 millones 7.9 anuales Yo creo que ya es tiempo de que los Orioles lo dejen ir Crimble ya no es el mismo que fue en Boston que fue en Cubs, que fue en White Sox, que fue en los Dodgers un tipo que ha venido perdiendo velocidad lo cual es completamente normal y además lo que estaría cobrando 13 millones por alguien que ni siquiera va a ser tu cerrador porque el próximo año se supone que regresa Félix Bautista que debería ser un cerrador elite entonces no tendría sentido Anthony Santander junto con Corbin Barnes el según agente libre más importante de este equipo de los Orioles Anthony Santander ha declarado en varias ocasiones que no ha tenido conversaciones para extender su contrato con Baltimore y lo que dicen los analistas es que se ve muy poco probable que pase eso por lo cual estaría llegando a la agencia libre ahorita Santander cobra 11.7 millones de dólares él según SportsTrack 89.4 millones por 5 años algo así de 17.9 millones anuales o sea ya ven lo que les decía hace algunos momentos hay que pagarle a los agentes libres hay que pagarle si quieres seguir manteniendo ese equipo y obviamente no descarto yo extensiones como Jackson Holiday, Gunnar Henderson entre otros grandes peloteros que tienes Colton Couser y es ahí donde se va a llenar la nómina si les está gustando el video recuerden suscribirse, dejar su like activar esa campanita que de esa manera me ayudan demasiado hay mucha gente que está viendo los videos pero no está suscrita así que si les gusta mi trabajo recuerden suscribirse, dejar su like activar esa campanita que de esa manera me apoyan demasiado y seguimos adelante con este proyecto James McCann el catcher backup de Andrew Rochman 10.5 millones es lo que cobra actualmente por supuesto que ya no es un pelotero de 10 millones para mí que está sobrepagado James McCann y dice SportsTrack que un año 2 millones los Orioles lo podrían traer de regreso simplemente para que sea el backup de Andrew Rochman Eloy Jiménez, este pelotero que no estoy muy seguro que vaya a seguir en Baltimore 7 millones es lo que cobra actualmente afortunadamente la opción de equipo es de 16.5 que vuelvo a repetir afortunadamente es una opción de equipo no es una opción de pelotero los Orioles van a tomar la decisión de si le pagan 16.5 millones a Jiménez o si la declinan y sería agente libre dado caso de que la declinen según SportsTrack vale 2 millones por un año Austin Slater el jardinero ahorita cobra 4 millones vale 3.3 millones por un año ser Anthony Domínguez en relevista que vino del cambio por Austin Hayes él gana 4 millones pero 3.62 millones perdón y tiene una opción de equipo de 8 millones yo creo que equipo de Baltimore la van a hacer válida ahorita dice SportsTrack que si no la hacen válida tendrán que pagarle 5 millones por un año yo creo que van a tomar la opción me sorprendería mucho si la declinan no tanto por el dinero sino por el tema de que ok la declino y es agente libre o sea ya no va solamente a negociar conmigo va a negociar con otros 20 equipos y San Antonio Domínguez es un relevista cotizado yo creo que la podrán tomar simplemente por el hecho de no querer negociar de que no quieran que esté negociando con otros equipos ya veremos qué es lo que hace Ryan O'Hearn este pelotero también que es importante 3.5 millones anuales actualmente tiene una opción de equipo de 7.5 millones y según SportsTrack O'Hearn tiene que cobrar 28 millones por dos años 14 millones anuales obviamente hace más sentido tomar la opción que se queda un año más a cambio de 7.5 que darle 14 millones anuales por dos años Sionel Pérez este relevista zurdo que también va a estar muy cotizado en agencia libre actualmente gana 1.2 millones tiene una opción de equipo también de 2.2 millones y SportsTrack pronostica 4 millones por un año seguramente pueden tomar la opción y evitar problemas siempre y cuando lo quieran traer de regreso y el último John Means lamentablemente John Means ha sufrido lesiones en los últimos dos años la campaña pasada se lesionó regresó tiró bien en esta campaña se volvió a lesionar por supuesto que ya no es un pitcher que tú digas no le va a pagar 18 millones anuales ahorita SportsTrack pronostica 7 millones por un año y actualmente gana 3 millones yo no descarto que los Orioles lo busquen traer de regreso pero si lo traen de regreso no va a ser por mucho dinero ahora tampoco descarto que digan bueno no funcionó se lesionó este tipo ya está mal vamos a dejarlo ir y nos traemos a alguien más yo creo que va a ser una opción muy interesante en Mins junto con Shane Beaver Walker Bueller de esas opciones de pitchers abridores que van a firmar por uno o dos años tratar de hacer algo como lo que hizo Luis Severino y como lo han dicho muchos pitchers ya Flaggert y otro ejemplo y bueno a lo mejor Baltimore y vuelvo a repetir pueden traerlo de regreso o dejarlo ir y esos son los agentes libres que van a tener equipo de Baltimore para la agencia libre 2025 si nos damos cuenta peloteros importantísimos como Colvin Barnes Anthony Santander ser Anthony Domínguez Ryan O'Hare ustedes díganme qué es lo que opinan quién de estos está sobrepagado quién de estos estaría mal pagado si fueran Mayelías a quién renovarían a quién dejarían ir recuerden apoyar este tipo de contenido si quieren más videos así y ya sabes suscríbete deja tu like hasta pronto todo